hola gente como están aquí estoy con un nuevo video por que nadie bueno hoy le vamos a hacer un tutorial de cómo arreglar ponerle vos prendiste y no te anda el joystick o no lo reconoce pero a mí me había pasado esperen que voy a dejar esto acá me había pasado que esto se había quedado prendido y el joystick no me responde apago la play y sigue prendido y ojo yo fui a la casa de mi amigo y lo pus y todo y estuve jugando con este joystick y lo desconecté estaba jugando lo más bien y después ya no mandó más y quedó así y llegó como cuando aprendo el otro joystick que está roto encima también era el número uno igual que éste yo como como o sea y bueno y como y como se arregla si pasa eso por el que se como a mí que se queda aprendido y voló pagas y la joystick sin aprendido o no o la play no lo reconoce al joystick vieron ese ese pequeño agujero que hay ahí está al lado de este grandote yo con este agiler ahí donde está el afiler ahí ese granote bueno en este pequeño van a poner van a introducir una aguja yo le diría que no un palito uno de estos porque no mandó y bueno introducen esto y se reinicia no lo voy a hacer otra vez porque tengo miedo que bueno eso no más y bueno esta es la solución dejen su like si les gustó y bueno y si les solucionan dejen los comentarios y chao